información en vivo desde huancayo una fuerte granizada afectó el distrito de santa rosa de ocupa en la provincia de concepción en la región junín esto provocó la inundación del segundo piso del museo parte de la pinacoteca y salones de la obrería del histórico convento de los franciscanos un manto blanco cubrió por completo los techos del convento que estarían debilitados los religiosos han pedido el apoyo de las autoridades ya que el convento cuenta con una biblioteca histórica que podría resultar afectada los vecinos del distrito también fueron afectados al igual que los productores de la zona cuyos cultivos fueron cubiertos por el granizo a pocos días de iniciar la cosecha de los cultivos de pan llevar que fueron sembrados en esta época desde huancayo para exitosa perú informó javier lópez gracias javier por esa información